La Armada Argentina El desembarco en Green Beacon y el problema del izamiento y el arriado de la bandera argentina Empezamos a vivir ya un conacto de inicio de que podría venirse un conflicto por esa situación Lo que terminó sucediendo después Se lleve a cabo un plan de ocupación o recuperación de nuestras Islas Malvinas Que se había encarpetado el año anterior Y habíamos practicado en la isla de los estados Un ejercicio de toma de Malvinas En el año 81 El gobierno de turno ordena llevar a cabo el plan que se había estudiado, se había practicado En la etapa de recuperación para el patrimonio de las Islas Malvinas Cuyo objetivo era recuperar las Islas por una fuerza militar importante Llevar una compañía del Regimiento 25 A cargo del Teniente Coronel Saineldin Y ellos iban a quedar en Malvinas Y todo el resto de las fuerzas se volvía Se quedaron Gran Bretaña también no reaccionó de la manera que La política militar de ese momento creía que iba a reaccionar Que iba a recibir el apoyo de Estados Unidos Dado a todas las cosas que el gobierno venía haciendo A los requerimientos de Estados Unidos en Latinoamérica Fundamentalmente con los contras nicaragüenses Entonces El gobierno pensaba Que Estados Unidos al menos iba a mantener neutral Con ese pensamiento Se tomó la decisión de tomar las Islas Eso no salió así Y Gran Bretaña reacciona El día 14 de abril Despachando una gran flota Para recuperar las Islas La inteligencia argentina Y la inteligencia británica La inteligencia argentina Detecta que Los ingleses iban a hacer un heli desembarco Habían dividido su fuerza en dos partes Lo mismo hicimos nosotros En la parte sur los dos portaaviones El Herme y el Invencible Con una pequeña escolta Y en la parte norte La fuerza del heli desembarco Que iba a llevar a cabo el heli desembarco el 1 de mayo Por eso el bombardeo del 1 de mayo Que es el previo a el heli desembarco Porque el bombardeo lo iniciaron aviones Vulcan Que venían desde la isla Ascensión Entonces el cambio de orden no les tocó a los aviones Y ellos bombardearon En el sentido de que Voy a morir Yo me preparo El militar se prepara Para manejar el instrumento Que el Estado le pone Para defenderlo O sea, un barco de guerra Un cañón, un avión En eso nosotros nos especializamos En el caso de los marinos Por ejemplo Un barco Tiene cañones, misiles Radares Pero tiene máquinas Tenemos que comer Tenemos que lavarnos Es una mini ciudad A donde tenemos 300 hombres Que 200 Están al servicio De los 100 que combaten Dos Del 4 de mayo El 2 de mayo Si un del crucero Mueren Muchos compañeros Conocidos Amigos Y nos damos Contra la puerta De que Estamos en guerra Y que la guerra Es total